Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Latin Lover y Lolita Cortés explotan de nueva cuenta contra Laura Bozzo en las estrellas Bailan en Hoy. Durante la jornada de este martes 18 de mayo, en el reality de baile del programa Hoy, se presentó una nueva pareja retadora, conformada por Jimena Córdoba y Raúl Coronado, además de la polémica pareja de Carlos Bonavides y Laura Bozzo, quien de nueva cuenta protagonizó un enfrentamiento con Latin Lover, un juez de la competencia. De la misma manera comenzaron los preparativos para la esperada coreografía de Lolita Cortés. Luego de haber sido retada por Latin Lover, Lolita Cortés accedió a presentarse en la pista de baile, por lo que se dejaron entrever los ensayos de su presentación, que se llevará a cabo el jueves. Entre pasos de baile de gran dificultad y un largo ensayo, la famosa jueza confesó que estaba más preocupada por las cirugías que ha padecido, puesto que la coreografía tiene pasos muy complejos y cargadas, lo que podrían provocar un daño grave en su salud. Sin embargo, la ex juez de la academia demostró que no ha perdido el ánimo por tanto ensayar. Además, este martes se presentó una nueva pareja de retadores, conformada por la presentadora colombiana Jimena Córdoba y el actor Raúl Coronado, quienes se unen a la competencia buscando el primer lugar. La siguiente pareja que se presentó en las estrellas Bailan en Hoy fue la de Laura Bozzo y Carlos Bonavides, quienes presentaron una peculiar coreografía de merengue. Además de que ensayaron muy poco, la melodía tenía el famoso llamado de los tamales de la Ciudad de México, lo que causó polémica entre los jueces, sobre todo en Andrea Legarreta, quien no paraba de reírse y de repetir la tonada, lo que provocó el malestar de Laura Bozzo. Sin embargo, Latin Lover le expresó a la peruana que les hizo falta trabajar en mejorar sus pasos y que en lugar de preocuparse por la producción, debían enfocarse en bailar mejor. No obstante, Laura Bozzo comenzó a reclamarle al ex bailarín, por lo que éste no dudó en responderle. Yo sufro al verte bailar, le expresó el luchador, lo que provocó la furia de Laura, quien le solicitó que se volteara si no le gustaba. Sin embargo, el luchador respondió, no puedo porque me pagan por verte. Por su parte, Lolita Cortés inició su crítica preguntándole a la presentadora el porqué la actitud. Creo que habíamos llegado a un punto maravilloso, comenzó Lolita, quien sin embargo se mantuvo mesurada ante los reclamos de Laura Bozzo, y al no poder ni siquiera responder, terminó por solo felicitar a Bonavides. Y finalmente, la pareja reunió apenas 10 puntos, lo que los coloca al final de la lista. Por su parte, Laura Bozzo expresó que estaba en completo desacuerdo por la desventaja que representaba la nueva pareja retadora por sus edades. La conductora peruana además lamentó que esta semana tuvo una hora para ensayar y que ninguno de los coreógrafos estuviera disponible para ayudarlos. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. Gracias. Gracias.